¿Cuándo se producen los hechos? La perspectiva sumeria en periodos Uruk y Yemden-Nash hasta el imperio acadio desde el 2.900 al 2.334 y dividido en tres periodos dinásticos. El dinástico arcaico I entre el 2.900 al 2.750 con la primera supremacía de la ciudad de Kish hacia el 2.700. El dinástico arcaico II desde el 2.700 al 2.600 caracterizado por la segunda supremacía de la ciudad de Uruk entre el 2.700 y 2.316. Y el dinástico arcaico III que comprende el periodo del 2.600 al 2.334 caracterizado por la supremacía de la ciudad de Uruk entre el 2.700 y el 2.400 y la cuarta supremacía de la ciudad de Lagash entre 2.490 a 2.340. ¿Cómo sucedieron los hechos? Según Majoban y Gad, los sumerios evolucionaron desde la fase Elobeid II en Uruk y Yemden-Nash en el Neolítico final. Para Kramer eran inmigrantes que procedían de Tilmun y para otros historiadores tiene origen oriental en base a analogías con las lenguas dravínicas y similitudes arquitectónicas procedentes del sur de la India o las llamadas civilizaciones del Indo. La teoría más aceptada actualmente es que eran autóctonos, aunque su civilización es resultado de la mezcla de elementos autóctonos y foráneos. ¿Por qué? Bien, fue una época de gran desarrollo técnico con la aparición del arado, el carro, la cerámica, la escritura, el uso del metal, etc. Con el surgimiento de grandes ciudades-estado, como Kish, Uruk, Ur o Lagash, como las más destacables. Política y administración. En Uruk, hubieron luchas por el predominio de diversas ciudades-estado con sucesivas hegemonías, entre Kish, dominando el comercio entre el norte y el sur, e iniciando el conflicto con el Am por parte de su XXII rey, Mebaragessi. En Uruk, formada por cuatro reyes antecesores de Gilgamesh y contemporáneos a Mebaragessi. A Gilgamesh le sucedieron seis reyes, de los cuales Lugarzalesi se enfrentó a la ciudad de Lagash y Sumer conoció con él su primera unificación territorial. En Ur, a orillas del río Eufrates, dominaba el comercio marítimo de norte a sur, y Lagash con nueve reyes, siendo el último Urukagina, que fue destronado por Lugarzalesi de Uruk. La estructura social estatificada estaba dividida en hombres libres, semilibres y esclavos. Formas de gobierno. Imperaba el binomio del templo, que era la unidad económica completa, que podía atender a todas las ramas de producción, con una estructura magníficamente organizada. Y luego estaba el palacio, con el dominio paralelo al templo, ya que el auténtico rey era a la vez Dios y Juez Supremo, siendo representante humano. Alrededor del templo se creó una compleja sociedad, centralizada, formada por hombres libres, artesanos, labradores, ganaderos, herreros y canteros, que arrendaban tierras y estaban obligados al servicio militar. En palacio vivía el Ensi o Lugal, jefe de la ciudad, y en el templo el En o rey sacerdote. En cuanto a la economía, era un pueblo de agricultores y comerciantes con gran conocimiento de la metalurgia, sobre todo el cobre y el oro. Las tierras se dividían en cultivables, con una cuarta parte para el señor En, y las necesidades del templo, y el resto para la subsistencia de personal y cultivos de arrendamiento, y tierras de pastoreo. En cuanto a la cultura, se desarrolló bastante la astrología, medían el tiempo con relojes de agua o clépsidras, diferenciaban planetas, estrellas, órbitas, la órbita lunar y solar. En cuanto a las matemáticas, conocían las potencias, raíces y ecuaciones de primer y segundo grado. En geometría calculaban volúmenes y superficies, y conocían los principios de Euclides y el teorema de Pitágoras. Y en medicina practicaban la cirugía y conocían enfermedades contagiosas. La escritura era cuniforme, formada a base de pequeñas cuñas, grabada en tablillas de arcilla o barro, normalmente de pequeñas dimensiones. En las tablillas se hacían rodar unos cilindros sello que dejaban la imprenta como si fuera una escena en forma de firma del autor. El zigurat o ziguratum eran torres escalonadas para ceremonias religiosas y como observatorio astronómico. Se produjeron grandes obras literarias como el Enuma Elis, que fue un poema épico más importante de Babilonia, que narra el entronizamiento de Marduk como dios tutelar de la ciudad, y cómo pasó a ser la más importante divinidad mesopotámica. También está la epopeya de Gilgamesh, poema de Ezra, himnos sumerios o mitos sumerios, como el diluvio, la creación, descenso de Inanna, a los infiernos, etc. En cuanto a la religión, eran politeístas con divinidades antropomorfas, cercanas a los hombres en su actividad diaria. Los temas religiosos eran simples, pero de profundo espíritu mítico, con preocupación por la fertilidad. Temían a las divinidades, temían al concepto premio-castigo, y realizaban ofrendas, sacrificios y oraciones. La transmisión de las ideas religiosas las realizaba el dubsar, que era el escriba, quien las escribía, y el mar, que era un trovador ambulante, que las recitaban público. El origen de las concepciones religiosas venía de la fuerza regeneradora de la diosa madre, unido al dios masculino como fuerza regeneradora subordinada a la diosa. Es decir, un paredro. La relación entre el poder político y religioso estaba íntimamente ligado con la figura del En, el rey sacerdote. Los principales dioses sumerios eran An, que representaba el cielo, Ki, la tierra, Enlil, viento y Enki, agua. Y la triada cósmica entre An, Enlin y Enki. Ningursak era la señora de la tierra, o dama de la luz. Marduk era hijo de Ki y Enki. Y Nanna, la amada de An y asociada a Venus, y también era la diosa Ishtar Acadia. Nanna, que era la luna, bueno, es hijo de Enlil y dios Sin en Acadio. Utu, que era el dios Sol, y el dios Shamash en Acadio. Y la triada astral estaba formada por Utu, Nanna e Inanna. Después hay que remarcar que Dumutsi era el dios de la fertilidad agrícola, o dios Tamutsu Acadio. Y estaban también los Anunnaki, que eran los dioses descendidos del cielo, y los Ijiji, dioses del infierno. El derecho mesopotámico. Las instituciones jurídicas tenían cuatro grandes tareas. Una, solucionar disputas entre individuos o grupos. Dos, poner en práctica las decisiones adoptadas y castigar al culpable. Tres, administrar las leyes de gobierno. Y cuatro, actuar como organismo público, dando validez legal a los actos jurídicos. Estas tareas las llevaban a cabo los consejos locales, tribunales de primera instancia, formados por ancianos y el alcalde. Los jueces que actuaban en el templo y el rey, que se encargaba de cuestiones de gravedad. El derecho mesopotámico está caracterizado por la existencia de un primer derecho consuetudinario de transmisión oral y por la necesidad de un derecho escrito a causa del aumento de la producción agrícola, la prosperidad y el crecimiento de la propiedad privada. El derecho en el próximo oriente se divide en sumerio, con el rey Urnamu de la tercera dinastía de Ur, como primer legislador que conservó un código sin ley talión y un texto catastral. El sumerio acadio, que son colecciones de textos legales. El acadio, un sistema de composición legal como fundamento del derecho penal. Este sí que tiene ley talión. El babilonio, con diversos códigos y codificaciones, según varias dinastías, con ley talión también. También la Asiria, que eran actas y leyes paleoasíricas del siglo XIX. El de Ebla, que eran textos jurídicos pero no códigos, de entre el III y II milenio. El de Shemshara y Nuzi, que eran textos surritas, escritos en Acadio. En Ati, que eran una serie de leyes formadas que formaban un tratado jurídico. De Elam, textos de Susa y Kúrkur, en carácter cuniforme Acadio. Y en Israel, pues estaba vigente la legislación mosaica recogida en el Pentateuco, o lo que es el Torá o la ley. Causas y consecuencias. El avance y la prosperidad de esta sociedad centralizada alrededor de sus ciudades, pudo propiciar la pugna entre las diferentes ciudades por el dominio y los recursos y las riquezas. Propulsado por los estratos de poder, ambicionando el control y el dominio de toda la región. Tal fue el caso del rey Lugalzagesi de Uruk, de la Tercera Dinastía, que destronó al rey Uruk-Kagina de Lagash, consiguiendo la primera unificación de Sumer. Poco tiempo después, Lugalzagesi sería destronado por Sargón I de Akkad, desapareciendo el pueblo sumerio como tal hacia el año 1900, tras la expulsión de los Guti que acabaron con el Imperio Acadio. Aún así, la cultura y la religión sumeria perduró en la cultura babilónica hasta comienzos de la era cristiana. En cuanto al vocabulario referente a este tema, he señalado unos cuantos que considero importantes, aunque recomiendo la lectura de todos los términos posibles. El primero es Dubsar, que son los escribas que se agrupaban en varias categorías y tenían nombres semitas. El En, que era el rey sacerdote que vivía en el templo. El Gurú, que eran empleados del templo de la diosa Bau, y al principio eran libres, pero luego fueron esclavos. También estaban los Suglúgal, de funciones indeterminadas. El Arapa, que era la segunda gran ciudad de la civilización de Indo, y tiene una estructura urbanística y una ciudadela. Mohenjo-Daro, que era la ciudad perteneciente a la civilización del Indo, situadas a orillas del río Indo, en la actual Sin. Mudigak, ciudad situada al sur de Afganistán, donde se ha construido un edificio de ladrillos, exento por tres lados y por el cuarto apoyado a un monte. Nubanda, que eran funcionarios que inspeccionaban las construcciones y también se encargaban de la administración de todo. Sanga, sacerdotes administradores de los templos. Tilmun, que era el país desde el que se exportaba el marfil hacia Sumer. En las epopeyas sumerias se describe Tilmun como el país por donde sale el sol. Kramer puso en pie de hipótesis que esta región podría equivaler a la cuenca de Indo. Turantepe, ciudad situada al sur del mar Caspio, en el Turquemistán soviético. Está relacionada con el comercio de la Pislázuli. Se ha descubierto un gran edificio con terrazas de finales del tercer milenio. Y el Uku, que eran capataces agrícolas elegidos entre los militares de bajo rango. Las ciudades mencionadas, como he dicho anteriormente, Mojenjo, Daro, Arapa y Tilmun, en principio las he mencionado porque guardan relación con las posibles influencias y origen del pueblo sumerio, ya que son poblaciones del Indo que, como hemos mencionado anteriormente, estaban asociadas al posible origen de los sumerios. Habían estructuras urbanísticas, incluso hasta también tenían carretas, usaban carretas y también tenían estructuras como desagües y calles pavimentadas. Gracias. 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 Gracias.